La Presidenta de la Asociación Salteña de Bol, se hizo finalmente la conferencia de prensa anunciando lo que va a ser Super 12 acá en Salta, ¿no? Sí, así es. Tenemos muchas expectativas, no solamente por los resultados, sino por la organización en sí del evento. Es la segunda vez que se visita acá en Salta, porque el año pasado decimos Super 8, ahora es Super 12 en la nueva modalidad. Así que bueno, con muchas expectativas, con muchas ganas. El evento implica un crecimiento para ver que es un gole. Bueno, este desafío hay que mejorarlo de la vez pasada, digamos. El desafío también es mejorarlo de la vez pasada. Así es, por eso hablaba de que los chicos se han preparado con la mente puesta, justamente en esta fecha. Todo el año han estado preparándose para poder llegar bien a este evento. Bueno, llegan los dos mejores equipos de Salta, eso hay que decirlo también. Así es, los dos equipos que fueron campeones de la apertura, y bueno, siempre están, son tantos rivales, buenos rivales, digamos, acá en la campeona de la educación. Es una lástima que no se pueda utilizar el DELMI, ¿no? O el Micro Estadio. Sí, es una verdadera pena realmente, porque la infraestructura que tiene el lugar es el adecuado para el evento. ¿Para que viene a los mejores equipos de la región? Claro, bien. Entonces, como yo decía, mi cien es un gole de jerarquía, y bueno, si bien vamos a estirar el piso en la cancha de Cabral, es muy lita la cancha, pero bueno, no tiene las decisiones que uno necesita para este evento. ¿Este se va a cobrar entrada? No, creo que va a ser un bono de contribución simplemente como para solventar algunos pequeños gastos. ¿Lo van a definir ahora, digamos? Sí, 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 pero no entrada definitiva, sí, oficial no. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? A usted.